Si tú no estás dispuesto a que Dios te gobierne, no la repitas. Esto es para gente que quiere que Dios lo gobierne. Quiero que tú digas ahora, Señor Jesús, desde hoy te pido que me perdones. Si a veces me has ordenado cosas que yo no he cumplido. Señor, desde hoy te suplico que no dejes de darme órdenes. Yo necesito tu voz. Yo necesito tus órdenes. Yo necesito tu consejo. Y aunque a veces no lo entienda, y aunque a veces no me guste, Señor, te prometo que desde hoy voy a hacer lo que tú quieres, como tú lo quieres. Porque tú eres mi amo, mi jefe, mi dueño y mi soberano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueblo, Dios te bendiga. Padre, ahora nos despedimos, pero nunca de ti.